Un gas en lentes oscuros La cuica de mi derecha, recorrica en mi helada Puros giros sin acción, eso es mi raza arreglada Quien quiera botellas diga, destapense la celada Los de enfrente todos dicen, forjando lima a limón Que cosechan en sus sierras, juro que enciende el avión Todos andan en las nubes, este parista perrón Somos tus compas, los Bush Esa cuica de mi izquierda, pura crónica quemando Ya que este mes es del diablo, de moto estamos hablando Salud mis arremangado, la semilla está tronando Querían parir de loquera, ahora se van a aguantar No se salgan para afuera, la chota la laventiar Si el helicóptero cae, sombreros van a volar Aguarrasas se los dije, que es lo que se oye tumbar Estos faros por el aire, patrullas van a rodear Hay que brincarnos las bardas, los lentes van a estorbar